Aún en el primer episodio Baja de Leones y pasa a ganar 5 carreras por 3 Taraki, 30 años, conectando de Honrón en los hogares venezolanos El Caracas no está para dar ventajas y menos ante un equipo como el de Caribe de Anzuategui Oscar Salazar, ahí lo vemos con ese swing, su segundo Honrón en este mes de diciembre Le da la vuelta a la pizarra de una manera contundente Caribe vuelve